San Ignacio es el constructor de mi vida. Es el que ha hecho que tenga una fe madura, una fe liberadora. Para mí San Ignacio de Loyola primero que nada es un maestro que me mostró nuevos caminos para resignificar mi fe y mi propia existencia al mostrarme a un Jesús más humano, compasivo y revolucionario. Para mí San Ignacio de Loyola es una persona que después de haber cometido muchos errores se dio cuenta de que Jesús seguía a su lado y solo era cuestión de quererlo seguir. San Ignacio lo que aporta es un modo de ir al interior de la persona, de cada uno de nosotros para conocernos y para permitirnos construir un camino hacia el amor, un camino hacia Dios. Para mí San Ignacio es una especie de rebelde que aún desde el destierro espiritual y el rechazo buscó la manera de acercarse a Jesús y a su mensaje. Es un ejemplo de justicia, de amor, de libertad, de compromiso. No es fácil ver ni sentir que Dios nos tiene amor, en especial cuando el mundo está rodeado de violencia. A veces nuestra mente se vuelve caprichosa y se acostumbra a buscar sensaciones y experiencias y explicaciones para todo cuando en realidad Dios está en lo sencillo. Yo veo que a Dios no se le ha acabado el amor por nosotros, pues día a día nos da la oportunidad de ser mejores personas. Dios siempre está con nosotros. ¿Por qué no se le acaba el amor? Porque está en todas esas pequeñas cosas en las que nosotros podemos voltear y encontrarlo. El amor que surge en medio de la muerte, los lazos de solidaridad que se dan en medio de la pobreza, los gestos de compañía que surgen en el dolor. Me parece que solo una nueva mirada de este tipo nos permitirá distinguir todo el actuar de Dios en su sencillez, en lo discreto. Yo no creo que Dios sea rendido con nosotros. Retomando un poco de teología de la liberación, yo creo que el reino de Dios se construye en el aquí y el ahora. Para mí, colaborar en la misión de San Ignacio es una responsabilidad y un compromiso que me lleva a ser mejor persona y así poder representar dignamente los principios y objetivos propuestos por San Ignacio de Loyola. Es un regalo y una gracia estar en la misión educativa de la Compañía de Jesús porque significa sostener en tiempos difíciles una propuesta educativa que da esperanza. Significa optar por construir un mundo mejor, un mundo más justo a través de seguir dando formación integral a todos los que se acercan con nosotros. A mí San Ignacio de Loyola me inspira a ser parte de esta comunidad que trabaja solidariamente y construye un mundo mejor, creando más oportunidades para todos y para todas. Es entender que no se trata de palomar actividades, de completar funciones o de ir creando un mundo más tecnológico, sino de seguir haciendo presente el amor de Dios en el mundo de manera concreta. A través del desarrollo de los jóvenes, de su formación, de su acompañamiento. Es un gran privilegio. Desde la fe, creo es una invitación del Señor a contribuir a la construcción de un mundo mejor, más incluyente, amoroso y comprensivo. Colaborar en la obra de la Compañía de Jesús me llena de orgullo por sus 480 años de tradición. Son 480 años ya cumplidos, seguirán más años, donde San Ignacio nos demuestra que Cristo es su luz, Cristo tiene que ser nuestra luz, Cristo venció, nosotros vencemos. De todo corazón deseo para la comunidad que siga creciendo en fe y esperanza, sobre todo ante este panorama tan desolador. En el día de San Ignacio de Loyola, les deseo que se sientan inspirados a seguir su ejemplo, para escuchar a Dios mediante la oración y el discernimiento. Que estemos alertas, responsables y dispuestos a enfrentar nuevos retos con la certeza de que será por un bien mayor. Que en medio de toda esta contingencia que estamos atravesando, sea una oportunidad y podamos descubrir toda la riqueza inagotable que habita en nuestro interior. Lo que le deseo a la comunidad en este día es que siempre encuentren la manera de recuperar el entusiasmo. El entusiasmo por compartir, el entusiasmo por celebrar, el entusiasmo por servir. Deseo que no se olvide de su principio y fundamento, ya que ante tiempos difíciles podemos caer en la frustración y en la tentación de caer en distintas tretas. No hay que olvidar que debemos de seguir con un cuidado y crecimiento espiritual. Vivan la experiencia, vivan las enseñanzas, vivan lo que Él tiene para darnos. Pues no olvidar disfrutar y vivir en el hoy, porque no el mucho saber harta y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Yo los invito a que sigamos trabajando, sigamos colaborando con la Ibero, que es un gran proyecto educativo para precisamente construir el sentido que tiene esta gran universidad en la región de Puebla, para seguir adelante y seguir construyendo con el amor. Que veamos a nuestros compañeros como hermanos, que cada vez que alguien se nos acerque se vaya mucho mejor y más feliz, que recordemos que vivimos para servir. Buenos días tengan todas y todos ustedes, hermanas y hermanos, colaboradores, amigos y amigas. Buenos días tengan en este día en que vamos a celebrar la fiesta de San Ignacio. Aquí estamos presentes, el Padre Carlos Escandón. Y quiero presentarles al Padre Arturo González, que es nuevo miembro de la Comunidad Jesuita y que va a trabajar en la Universidad Ibero. Pues vamos a celebrar nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, está con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Mucho tenemos que agradecer a Dios por la herencia de San Ignacio, quien junto a un grupo de compañeros universitarios fundó la Compañía de Jesús y proyectó la labor educativa como un servicio apostólico a partir de una convicción profunda, la mayor gloria de Dios. San Ignacio nos dejó además una espiritualidad orientada al amor y al servicio, con énfasis en la acción desde la conciencia de gratitud por tanto bien recibido. Como comunidad que somos y con ánimo de renovación, nos unimos hoy en la acción de gracias con toda la Compañía de Jesús para celebrar la fiesta de San Ignacio. Pedimos a Dios su bendición para que nos ilumine a la hora de querer responder con eficacia a las llamadas de reconciliación. Haciendo un alto en el camino, ponemos en un momento de pausa las intenciones que tenemos. Pedimos por todos los enfermos, por todas las personas que padecen de esta situación del coronavirus, pero también agradezcamos a Dios todos los bienes recibidos en este tiempo. Ahora pidamos perdón al Señor por todo aquello que desdice la vida, que tenemos todo aquello que niega la vida del hermano, todo lo que niega nuestra propia vida. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Enriquece, Señor, con abundantes dones espirituales y humanos a esta compañía que te dignaste fundar por medio del Santo Padre Ignacio para que conozca lo que agrada a tu majestad y lo cumpla fielmente unida a ti por la virtud y el amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a dar la munición de la primera lectura. Ignacio, como Pablo, vivió un proceso de conversión que lo animó a seguir las huellas de Jesús, de ser un hombre dado a las vanidades del mundo, emprendió una junta que lo llevó a ver todo con ojos nuevos, buscando y hallando a Dios en todo. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura de la primera canta del apóstol San Pablo de Timoteo. Doy gracias a Cristo nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió en este ministerio. Esto que yo, antes era un blasfemo, un perseguido y un violento, pero Dios tuvo compasión de mí porque yo era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Pueden confiar y aceptar sin reserva lo que les digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda la paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creen en Él y tendrán vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Al salvo responsorial vamos a responder, dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón, no se manchitan sus hojas. Cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. No así los impíos, no así. Será paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que Dios nos conceda conocimiento interno del Señor, que por nosotros se ha hecho hombre, para más amarle y servirle. Aleluya, aleluya. Munición. El seguimiento de Jesús es el camino al que nos invita San Ignacio a través de sus ejercicios espirituales. La vida ignaciana es una vida volcada al seguimiento de Jesús. Ese Jesús encarnado en la historia y puesto en cruz. Ante ella, Ignacio propone que consideremos lo que hemos hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debemos hacer por Cristo. Que el Señor me esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según lo escribió San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Unos que Juan el Bautista. Otros que Elías. Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, El Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decirlo a nadie y añadió, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo, El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se perjudica a sí mismo? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y la de todos los ángeles y santos. Esta es palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Muy queridos amigos y amigas, muy queridos compañeros y compañeras que trabajamos juntos aquí en la Ibero Puebla. Todas las veces es un día muy lindo el festejo de San Ignacio en reunión todos juntos en nuestro auditorio gimnasio. Hoy, este aislamiento sanitario ha hecho que, como muchas otras reuniones comunitarias y celebraciones, tenga que manejarse por este medio virtual. Pero a todos ustedes, a sus familias, les deseamos con todo el corazón que tengan muy buena salud y que pronto podamos vernos de nuevo en la Ibero. Este momento requeriría la música, la alegría. Estamos celebrando a Ignacio que fue el que nos dejó la herencia de la cual estamos compartiendo en la Ibero. Permítanme, queridos amigos y amigas, en esta breve ocasión y aunque sea de esta manera un poco distante, pero al mismo tiempo cercana en el corazón, compartirles de las lecturas que hicimos y de la fiesta que celebramos dos sentimientos de mi corazón. El primer sentimiento es la gratitud. La gratitud que nos dice claramente San Pablo doy gracias a Jesucristo nuestro Señor. Si le preguntamos a San Pablo ¿de qué le das gracias al Señor? claramente nos dice porque me ha dado este ministerio de ser yo el enseñador y propagador de la persona y de la enseñanza de Jesús a todas las naciones del mundo. No sólo a los judíos, sino decir que su mensaje, su vida, el sentido de su encarnación es la plenitud de la vida en toda la humanidad. Era pues una misión universal. Y esto, queridos hermanos, ¿por qué hablo de la gratitud? Porque Pablo agradece porque sabe que gratuitamente el Señor le ha concedido este ministerio, que gratuitamente el Señor le ha confiado esta misión. Y él mismo dice siendo yo pecador, siendo yo perseguidor de la Iglesia, el Señor tuvo misericordia, confió en mí y me entregó esta misión. Por tanto, lo primero, queridos hermanos, en este día tenemos que ser agradecidos, agradecidos por la misión que el Señor nos ha dado en la Hidroamericana. Y también San Ignacio de alguna manera después de la derrota de Pamplona y después de la herida que lo hace estar meses aislado en la casa de Loyola, el Señor también, aquel hombre con grande deseo de poder en el ejército o con grande deseo de ser un fano noble de aquellos momentos de la historia de la historia, cosando los efímeros placeres de su sensualidad, el Señor gratuitamente también le va a entregar a Ignacio una misión. Es una doble misión o una misión de dos maneras. La primera misión que le entrega es que aquel hombre vanidoso, aquel hombre deseoso de poder se convierta en el peregrino, el peregrino que en la cueva de Manresa va a recibir el regalo de los ejercicios espirituales. Y por otro lado, San Ignacio también recibe gratuitamente el don de fundar la compañía de Jesús, es decir, de decirle mira Ignacio, ese Cristo que es el centro de los ejercicios que te he regalado en Manresa, es para que lo desparsas, para que lo hagas presente en todo el mundo. Y este doble regalo es el Ignacio, los ejercicios espirituales para ser el maestro del mundo interior por el discernimiento espiritual. Y por otro lado, ser el fundador de la compañía de Jesús para establecerse en todo el mundo y a través de la educación enseñar a todos que Cristo es el Señor, gratuitamente lo recibe aquel hombre vanidoso, aquel hombre prepotente, aquel hombre sensual. Por eso, mi primer sentimiento queridos hermanos, para este rato de encuentro que tenemos que sea el encuentro de la gratitud, gratitud ante la gratuidad del don recibido. También cada uno de nosotros, gratuitamente, siendo pecadores, el Señor nos ha regalado la gracia de compartir con Cristo el don de la educación integral, humana y fundada en los criterios de Jesús, inspirada en el Evangelio del Señor Jesús. lo segundo que el Señor me hace compartir con ustedes brevísimamente es la necesidad de la fe. la necesidad de la fe, porque no es de nosotros que queremos hacer este proyecto y en la segunda lectura claramente nos dice el Señor no sólo qué dice la gente, actualmente qué dice la gente de Cristo o que es un farsante o que fue un buen hombre o que fue un inuso o sepa Dios qué o que fue lo más un profeta pero a nosotros a cada uno de nosotros nos dice el Señor y tú quién dices que soy yo y cómo podemos responder con Pedro eres tú el Mesías el Mesías de Dios el 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 ungido hijo de Dios vivo y entonces ese hijo de Dios vivo ese Cristo enviado por el Señor ese amor encarnado que es Cristo es el que nos va a mandar e Ignacio lo vio eso como el centro del regalo primero Señor dame un conocimiento interno de ti que por mí te has hecho hombre que por mí has encarnado en esta naturaleza limitada y pecadora es decir que maneja más libertad para que todos vayamos a compartir contigo el amor eterno de papá Dios este amor este conocimiento interno de Jesucristo es el centro apostólico de nuestro quehacer en la Universidad Iberoamericana y todos y todos y cada uno de nosotros por mil caminos distintos hemos sido llamados por Cristo para colaborar con Él en una educación con los valores fundados en el amor encarnado que es Cristo y ante estas dos realidades ¿cuál es nuestra respuesta? ¿cómo queremos compartir nosotros nosotros con Ignacio aquello que dice vivamos agradecidos de tanto bien recibido como dice la contemplación para alcanzar el amor y por eso en otra parte dice Ignacio hermanos gratuitamente hemos recibido este don démoslo también gratuitamente que el Señor los conceda queridos hermanos en esta fiesta de San Ignacio aunque sea virtual como la estamos viviendo que compartamos la gratitud al Señor porque nos ha elegido para esta misión educativa y por otro lado que creamos firmemente que el Cristo es el amor que es Dios encarnado para compartir con todos nosotros su cariño y su amor queridos hermanos muchísimas gracias a ustedes y a sus familias por acompañarnos en esta ocasión en este festival aunque sea virtual de San Ignacio y que cuando sea oportuno podamos estar de nuevo juntos y recordar de nuevo a San Ignacio que tengan todos mucha felicidad y salud en sus casas gracias continuamos la de Eucaristía con la oración de los fieles pongamos los ojos en Dios nuestra esperanza y presentemosle confiadamente nuestras súplicas por la intermediación de San Ignacio a cada petición respondemos te rogamos Señor te rogamos te rogamos Señor te pedimos por la compañía de Jesús especialmente por la provincia mexicana para que sigan confiando en el espíritu de Jesús así como lo hizo Ignacio de Loyola te pedimos Padre que se mantenga fielmente en el amor para que sigan leyendo los signos de los tiempos y discerniendo tu voluntad amando y sirviendo siempre roguemos al Señor te rogamos Señor te pedimos Padre por el sistema universitario jesuita para que sigamos inspirando construyendo y transformando nuestro país mostrando la lógica del reino de Dios enséñanos a seguir a Jesús en las fronteras siguiendo su ejemplo que podamos ser como Él que podamos compartir y promover su forma de vida en todo lo posible enfocándonos en la defensa de una vida digna justa y humana para los desfavorecidos de nuestra sociedad roguemos al Señor te rogamos Señor te pedimos Padre bueno que toda la comunidad universitaria Ibeno Puebla para que el espíritu compasivo y de servicio que Ignacio de Loyola vivió en compañía de sus amigos nos invita también a nosotros a hacer testimonio reconociéndonos todos como hermanos y hermanas en esta gran comunidad universitaria roguemos al Señor te rogamos Señor para que a imitación de San Ignacio reconozcamos nuestras limitaciones y sin embargo en libertad pongamos nuestro amor en movimiento y confiemos siempre en el amor de Dios Padre Madre para que nuestra esperanza se vuelva apostólica arraigada en nuestras obras para mayor gloria de Dios y el servicio de los demás roguemos al Señor te rogamos Señor te pedimos por nuestra sociedad para que no seamos indiferentes ante las consecuencias que ha traído la pandemia que estemos que estemos atentos y solidarios ante los que más han sufrido y te pedimos el consuelo para aquellas personas que han despedido a un ser querido roguemos al Señor te rogamos Señor te pedimos por las necesidades de cada una de nuestras familias para que dejemos que nos inunde la verdad el amor que le entregan y que nos permita acompañarnos y consolarnos respetuosamente así como Ignacio lo hacía con sus compañeros ponemos Señor nuestra vida en tus manos mira la compañía esparcida en todo el mundo y dale la luz de la esperanza que necesita mientras camina hacia ti te rogamos Señor ponemos Señor nuestra vida en tus manos mira a la mínima compañía esparcida por todo el mundo y dale la luz de la esperanza que necesita mientras camina hacia ti por Cristo nuestro Señor Amén vamos a continuar la Eucaristía poniendo las ofrendas poniendo las ofrendas bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor bendito seas por siempre Señor oremos hermanas y hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos el sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y entre toda su santa iglesia que te agarra de un Padre Santo las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad nos santifiquen la verdad porque Jesucristo nuestro Señor el Señor está con cada uno de ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque llamaste a San Ignacio a la compañía de tu hijo para que encendido en tu amor inflamase a otros muchos para buscar tu mayor gloria propagase por todas partes tu mayor servicio y ofreciese a tu pueblo una compañía señalada por la caridad apostólica en Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos de estar en el cielo en la tierra de tu gloria os salen en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor os salen en el cielo por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acaba de la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios y desde esa noche hermanas y hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de nosotros tu iglesia reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos por el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Dios nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos como haría la Virgen Madre de Dios su esposo San José San Ignacio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y el amor a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Víctor al orden episcopal presbíteros y diáconos a todos los superiores religiosos y a todos los seclares que colaboran con el pueblo y a todo el pueblo redimido por ti atiende también los deseos y súplicas de esta familia que has congregado aquí en tu presencia para celebrar a San Ignacio reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos especialmente las personas que han muerto por esta enfermedad del COVID y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los pies decimos todos juntos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todos y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos confiadamente en la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro par de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo decimos todos juntos Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la humildad tú que vives y reinas por los siglos de sus siglos amén la paz del Señor está siempre con ustedes con tu espíritu nos damos fraternalmente un signo virtual de paz que la paz sea con la paz felicidades felicidades un placer Señor Jesucristo y el Señor de este cáliz sea para nosotros el salimiento de la eternidad amén Cordero de Dios si quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios si quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios si quitas el pecado del mundo danos la paz hermanas y hermanos este es Jesús el muerto resucitado el Cordero de Dios se quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy lindo de Jesús a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo, la sangre y la palabra de Jesucristo sea alimento para nuestra vida Amén 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 Antífona de la Comunión Dijo el Señor he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo tengo que pasar por un bautismo y que angustia hasta que se cumpla Oremos Oh Dios que encargaste a cada uno de nosotros el cuidado de su prójimo, envíanos entre fieles e infieles para que anunciemos la riqueza de tu amor los que hemos sido alimentados con el pan de vida en la acción de gracias de San Ignacio te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor el Señor está con cada uno de ustedes la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca siempre nos podemos quedar en paz la Eucaristía ha terminado Demos gracias a Dios Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado a celebrar a San Ignacio seguimos pidiendo por nuestros familiares por nuestros amigos por todas aquellas personas que sufren en los hospitales seguimos también agradeciendo la vida que el Señor nos dio muchas gracias por acompañarnos quédense en paz gracias adiós